Serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos, amigos de Mantecome el Cine. Yo soy Garudén y aquí en mi canal FitComes y Cine, casualmente, te hablo de temas relacionados con The Come el Cine. Tengo la cámara un poco rara, porque es raro lo que te voy a contar ahora. O sea, videojuegos y además temas de opinión personal. Y te digo una cosa, te digo una cosa porque esto que ha hecho Marvel, o sea, literal, en este caso Marvel Studios, que ha actualizado la Wikipedia oficial, por así decirlo, la enciclopedia de la web de Marvel, de varios personajes. No de todos, pero sí de varios. Y la actualización que ha hecho de Loki es un poco rara. A ver, todo está maravilloso, todo es genial, te pone hasta los eventos de... O sea, todo, todo lo que ha hecho Loki. Pero hay un párrafo que es bastante sorprendente. Y no creo que te vaya a gustar porque a mí no me gusta, ¿eh? A ver... vale. Pasaba un camión. Al llegar al santuario a través de un agujero de gusano que usaba por Bifrost, Loki se encontró con el otro, el gobernante de la antigua raza extraterrestres, los Chitauri y Thanos. Thanos solicitó el tesseracto a cambio del dominio de Dios de la travesura sobre el reino favorito de su hermano, la Tierra. O sea, que él le prometió conseguírselo, ¿vale? La Tierra dotaba de un cetro que actuaba como un dispositivo de control mental, Loki podía influenciar a los otros sin que él lo supiera. El cetro también lo estaba influenciando, alimentando su odio sobre su hermano Thor y los habitantes de la Tierra. Sabéis que el cetro contenía, como supimos después, la gema de la mente, la cual acabó, literal, en la frente de la visión o visión. Es que en España siempre lo llamamos la visión en los cómics, visión, etc. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que me molesta? El concepto de sin que él lo supiera, el cetro también lo estaba influenciando. Alimentando su odio sobre su hermano Thor y los habitantes de la Tierra. A ver, vale que ahora, después de los acontecimientos de Thor Ragnarok y por supuesto de la pelea contra Thanos y la Orden Oscura en la nave donde huyeron los supervivientes de Asgard, Loki estaba aceptando, por así decirlo, su legado asgarniano por parte de su madre adoptiva, la cual siempre le trató con cariño. Odín le trató un poco con desdén, ¿no? Pero la madre siempre, siempre, siempre actuó con cariño y por eso Loki, pese a odiar a los asgarnianos cuando Malekith asesinó a su madre adoptiva, la reina él se quería vengar. Pero de toda la vida de Dios, Loki odia a Thor y a Odín y quería usurpar el trono de Asgard. No hacía falta que ningún cetro con una gema, o no, dentro le influenciase para nada contra su hermano Thor. Es un poquito... no sé, no sé qué os parece esto. Seguramente para las series, para las películas no tenga ninguna importancia, pero sí es verdad que es curioso. ¿Por qué han puesto esto? ¿Para presentar a Loki como más buena onda para la serie de Disney Plus? ¿O Disney Plus? ¿Cómo queréis llamarlo? No lo sé, es un... Es un ligero matiz. Pero un ligero matiz que dice, hostia tío, pero si Loki ya les odiaba. Al menos durante la película, la época de Vengadores 1, Loki odiaba a Thor y quería arrasar con Midgar, que es la Tierra, con Asgard, y hacerse el soberano tanto de la Tierra como de Asgard. Y el soberano, un soberano en plan cruel y cabrón como él quería ser. O sea, es el dios de las mentiras. Él quería conseguir eso, la supremacía sobre esta gente. Pero bueno, ahora según Marvel, mira, que no era tan malo y... y que no, que hizo lo que hizo porque Thanos le estaba controlando con el cetro. Yo no sé tú, ¿os acordáis de las Vengadores 1 cuando estaban los personajes influenciados por la violencia del cetro? ¿Cómo se comportaban entre ellos? ¿A que Loki no parecía de esa manera? ¿A que Loki actuaba como siempre actuaba Loki? Pero bueno, dejadme vuestras impresiones en la caja de comentarios y ya os digo, a mí este cambio me parece sutil, bastante importante, pero es un cambio sutil, pero los que tenemos un poquito de conocimiento y entendederas, vemos lo que pasa. Para mí que han hecho esto para presentarlo como más de buen rollo ante la serie de Disney, porque si no, no tiene ningún sentido. No sé. Coméntamelo y ya te digo, si piensas como yo, dale un buen like, un buen me gusta, comparte este vídeo que apoyas muchísimo el local canal con ese tipo de acciones. Importante, pídate el sorteo de año nuevo de videojuegos, lo tienes en la descripción del vídeo, que se están sorteando 75 videojuegos, los que tú quieras, tanto de consola como de ordenador, en 5 lotes para 5 ganadores. Hay 15 juegos por ganador, o sea, una auténtica pasada y solo tienes que entrar en el link y buscarlo, ¿vale? Y poco más que decir, yo la verdad os digo una cosa, yo prefiero la versión que tengo yo en mi mente de Loki, que es la de los cómics y la que he visto en el UCM, que es un tipo que hizo todo lo que hizo por odio y resentimiento y solo actuó para vengar a su madre adoptiva cuando Malekith la asesinó porque le trató bien y al final de los tiempos contra Thanos porque dice, hostia, si ahora Thanos llega y me mata a los Asgarnianos, ¿qué leches voy a reinar yo? ¿O no? Bueno. Ah, qué aburrido. Tiene – se – – Gracias por ver el video.